Estamos listos para presentar una producción musical de alto voltaje porque las más bellas de Radio Caracas Televisión, escuchen esto Marlene de Andrade, Wanda de Isidoro, Kareli Sollarves y Estefanía López acompañadas por Chino y Nacho, bailarán al ritmo del reggaetón Yo soy tu reina, toma lo que quieras Quiero que me escuches tú, que me dé un placera Yo quiero bailarte, yo quiero besarte Y mientras yo bailo, quiero que me mires así Mírame, mírame Y goza tú, gózame Quiero seducirte, así sin tocarte No quiero estar sola, quiero devorarte No sé cómo estar sin ti, quiero mucho más amor No sé cómo estar sin ti, quiero que necesito Quedarme contigo, bailar pegadito No toquarme, no tengas más temor Aprovecha y pam, pam, pam querido, pam, pam, pam Dame el toque en pie, no te desmate en vos Aprovecha y pam, pam, pam querido, pam, pam, pam Dale no se tímida rompe a busa lora, arranca el suelo con la batidora No se tímida rompe a busa lora, arranca el suelo con la batidora La batidora, la batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora Perdí lo que tú quieres, perdí Mambo Vailando sexy le doy Mambo, mambo A ti te encanta como te hago Y le doy Mambo, mambo Vailando sexy le doy Mambo, mambo A ti te encanta como te hago y le doy dembo, dembo De cojo y de piña, pantanilla, en la capilla, del cuerpo divino Que cuando estamos juntos tú y yo nos abrimos, para vivir juntos en ti con nuestro vestido Y yo no sé si le doy dembo, dembo A ti te encanta como te hago y le doy dembo, dembo Dile que bailando te conocí, cuéntale Dile que esta noche me quieres ver, cuéntale Pregúntale que hago mejor que ella, cuéntale Dile que esta noche tú te va a ver, cuéntale Pregúntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que ella Pregúntale que es algo loco, cuéntale que no la quieres ver, cuéntale Otra, otra noche, otra Dile que yo no te bote Otra, otra noche, otra Dile que tú bailas con ella Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Venimos otra vez con la batidora, queremos a este mundo bailando ahora La batidora La batidora La batidora, batidora, batidora La batidora La batidora La batidora, batidora, batidora Si te pones nudo yo, te voy a azotar Si te pones nudo yo, te haré sudor ¿Qué vamos a hacer? El Conejito El Conejito El Conejito Nosotros vamos a tener, pero la fantasía es contigo Y yo me siento porque ¿Qué quieres que me haga? Yo siempre sueño contigo Me dices que tú quieres ser mi amor Y que te lleve contigo ¿Qué quieres que me haga? Yo siempre sueño contigo Me dices que tú quieres ser mi amor Y que te lleve contigo Me dices que tú quieres ser mi amor Y que te lleve contigo Me dices que tú quieres ser mi amor Y que te lleve contigo Me dices que tú quieres ser mi amor Y que te lleve contigo Amigo ¡Eso! 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 Se loforo, se loito sin olvidar a mi mujer aunque vas a yo que me hace bajo el poder porque en su corazón la presión se le aplica y en su mirada me atarr artifacts ¿A donde? Dime ¿dónde? Yo me mudo pa' poder olvidar tu nombre Aquí tu llorando suplicando y viniendo dominar como... Él sí, el hombre soy yo el que contigo jugó el que mata un sentimiento Y ahora que ya lo siento porque me paró Ese hombre soy yo Por estar arrepentido Y por haberte mentido Se equivocó y se perdió Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo ¡Arriba! No somos valoras, no queremos que nos acompañe conmigo No somos iguales, no queremos que nos acompañe conmigo No soy positiva, sé de mi iniciativa Por una despedida, por una respuesta definitiva Y ahora que ya lo siento porque me arrepentido Se va a estar contigo Yo estoy viviendo y esta es mi verdad No sabes lo que tienes, que no pierdes Si me entiendes, ya no partimos Cuando vengo a hacer una parte a mano Pero hay un hombre que quiere que comprenda Fallar de cualquier ser humano Fallar de cualquier ser humano Fallar de cualquier ser humano Ese hombre soy yo El que confundió y volcó El que mató el sentimiento Y ahora que ya lo siento porque me paró Ese hombre soy yo Que te arrepentido Que por la mente he perdido Se equivocó y te perdió Ese hombre soy yo Soy yo, 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 pero mi hombre soy yo Soy yo, yo, yo Y yo, yo, yo De nuevo A gran paso, a los reyes del romantiqueo Gino y Nacho Gino y Nacho, muy más alto ¡Gracias!